Hoy en definitivamente desde la fundación H2O hablaremos con mujeres que hacen parte de las 35 mil en Colombia que utilizaron implantes PIP y ya 3 mil 500 de estas mujeres en Colombia hacen parte de la fundación H2O consecuencias adversas, varias y letales, algunas de ellas terminaron con silicona en los tobillos, cuello y hasta el pulmón utilizando, reitero estos implantes que son PIP porque hay varias marcas de implantes se fabricaron en una compañía al sur de Francia, le pregunto a Gladys Arcila, directora de la fundación H2O ¿Qué son implantes PIP? Implantes PIP son implantes que fueron dañados con silicona industrial, fueron rellenados y la manufacturación fue dañada entonces esta silicona industrial trae benzenos, por eso es que migra a diferentes partes del cuerpo ya que los benzenos queman, es un ácido que va quemando el tejido y por esta razón va migrando a diferentes puntos del cuerpo Hoy en definitivamente bienvenidos a este tema sensible, delicado, pero lo queremos hacer en un marco información, respeto y conocimiento de ustedes televidentes sobre lo que son implantes PIP A todas, a todos, un saludo lleno de amor porque el amor es fuerza, el amor es poder el amor es el poder de los poderes, con amor todo tiene sentido ama hasta convertirte en lo amado es más, hasta convertirte en el propio amor, el amor es el camino a la felicidad no se ha inventado nada en la vida mejor o superior al amor bueno, vamos a desarrollar este tema decía delicado, sensible con unos efectos tremendos para las mujeres que se hicieron digamos que en una tanda parece de implantes PIP franceses se hicieron estos implantes con los efectos que ya Gladys Arcila, la directora de la fundación H2O ha comentado bueno, esta historia entonces, ¿cómo comienza Gladys? esta historia comienza en el año 2001 cuando me colocan los implantes PIP de allí empiezo a tener problemas al tercer año de dármelos implantado en el año 2012 empieza la alarma, gracias a los medios de comunicación se hizo masiva y me doy cuenta que tengo este tipo de implantes hago una reunión con mis pocos contactos del PIN en esa época donde acuden más de 110 mujeres a esta primera reunión que ando bastante alarmada y asustada cuando hago a los 15 dejo una tercera reunión otro tanto de mujeres después ya fueron 250 entonces, para mí esto fue algo devastador y pensar que no era la única con este problema sino miles de mujeres donde nos vimos obligadas a organizarnos y tener una representación jurídica y donde entre todas me asignan a mí la tarea de ser la vocera de esta macabre noticia que tenemos más de 35 mil colombianas afectadas con este tipo de implantes de gel de silicona industrial con graves afectaciones en salud y deterioro a nivel de los senos a raíz de las cirugías que se han realizado después de estos tipos de implantes Gladys, ¿se reconocieron todas allí en ese momento? quiero decir, ¿todas estaban conscientes, informadas de que su implante era PIP y de la misma tanda, del mismo estándar? sí, cuando salen los medios de comunicación la noticia todas acudimos a mirar la historia clínica o llamar a nuestros médicos que nos practicaron la cirugía de ahí nos dimos cuenta que fue la marca PIP quiero dejar claro que esto no fue una sola lote no fue de un año que salieron malos los implantes PIP el señor Joan Clonman Florens que es el fabricante se declara ante los estados en Toulon en Francia culpable de haber cometido el fraude desde el año 91 o sea, desde el momento en que le empieza a fabricar es por esto que el gobierno colombiano ha reconocido con la resolución 258 del daño que se le ha causado a todas las mujeres y esta resolución hace que se explanten pero queda con muchos vacíos el vacío del post, del tratamiento después de retirar estos implantes que es donde estamos viéndonos afectadas es después de, no en el momento del implante con ya fatales muertes dentro del grupo de estas mujeres que estamos afectadas con estos implantes si, la dice y seguramente los televidentes y en este momento pues el género femenino querrá saber estos implantes desde que el señor Jean Clon allá en Toulouse los hace siempre fueron con silicona industrial si, el señor hizo un lote para la aprobación y la certificación de su fábrica un lote bueno, el resto es de silicona industrial entonces por eso hago un llamado a las mujeres que estos implantes toque retirarlos no es un solo lote el malo no es una sola referencia son todos los implantes PIP que vienen con cierto grado de silicona industrial y causa serios problemas en el sistema inmunológico y adicional a eso pues en todo el sistema de riñones en el hígado en muchas partes del cuerpo inclusive en pulmón ya pues hay un reconocimiento del gobierno ese reconocimiento del gobierno y ese mea culpa del gobierno ¿de qué entidad viene? del INVIMA del Ministerio de Salud quien es quien avala al INVIMA es el mismo Ministerio de Salud y de Protección Social que reconoce este problema por eso les digo a todas las mujeres que reclamen sus incapacidades ante la GPS y estas deben de ser reconocidas ya que nosotros no estamos con un problema de una cirugía estética esto es un problema de un error que cometió el Estado y es un implante avalado por el INVIMA y por el Estado entonces por lo tanto se considera que es una enfermedad general Televidente definitivamente este es el caso pues que develaremos y presentaremos ya está el contexto de esta información sobre los implantes PIP definitivamente Alma Social definitivamente todos y todas tenemos que trabajar en Colombia por la paz lo que está en juego en La Habana no es el futuro del presidente Santos ni el futuro del presidente Uribe ni el futuro de las FARC ni del ELN es la posibilidad de que los colombianos y las colombianas podamos vivir como seres humanos en este país en este país tan bello y de una naturaleza que nos entusiasma para vivir la vida que todos nosotros queremos vivir trabajemos juntos por la paz definitivamente definitivamente ¡Suscríbete al canal!